El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia, su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique, no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Diálogos Con temas de interés general, todos los miércoles, desde las 7 de la noche. Diálogo Teledique, tan arjonero como tú. 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 Amables televidentes, los saludamos desde María la Baja. Estamos aquí en un especial de nuestro programa Diálogos. Así es, padre. Un saludo a todos los televidentes que nos acompañan. Hoy salimos del estudio. Es algo novedoso para nosotros, pero de todas maneras vinimos a rescatar parte de la cultura de Bullereng en este municipio de María la Baja, su pueblo. Sí, claro que sí. Y estamos aquí precisamente aproximándonos a la casa de una grande cantadora que es Pabla Flores y precisamente venimos a compartir con ella. Venimos a invitarla a nuestro programa Diálogos, ¿verdad? Porque esta es una tierra llena de muchas cosas positivas y bueno, estamos aquí para eso. Y de mucha cultura. Cultura de tambores, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos vamos a aproximar allá porque ya se escuchan los tambores, ya se escuchan las cosas. Bueno, se están escuchando los tambores. Ay, yo no quiero cantar, ay, yo no quiero cantar, ay, yo no quiero cantar, ay, me dan ganas de llorar. Ay, yo no quiero cantar, 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 ay, yo no quiero Yo no quiero cantar Yo no quiero cantar Yo no quiero cantar Yo no quiero cantar Muy bien, buenas, buenas, no queríamos interrumpir ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hola, ¿qué tal? Hola Néder, ¿qué más? Bien Estamos aquí para invitarte a nuestro programa Diálogos para que compartas con nosotros para que nos muestres mucho más de la cultura bullerenquera de María la Baja ¡Qué gusto! Antes de ir al programa pues vamos a aprovechar aquí para compartir precisamente contigo, con Néder y con los muchachos y muchachas del grupo Entonces invitamos a todos los televidentes a compartir un poco de esta experiencia Vamos a hacer de diálogo Vamos a hacer de diálogo Muy bien Y Bueno, estamos ya aquí En nuestro programa de diálogos En este set Con Pabla Flores Estamos muy contentos Porque nos acogió en su casa Porque nos mostró su talento De verdad que en este set de diálogos Aquí desde María la Baja Estamos muy contentos Porque ella está representando Realmente nuestra cultura Caribe, autóctona y bulleringuera Pabla, de una vez Y vamos a comenzar, ¿verdad, doctora? Compartiendo contigo la experiencia Entonces, Pabla Yo quisiera que nos compartieras A todos los televidentes ¿Qué es para Pabla el bulleringue? Porque tú eres representante del bulleringue Porque cuando hablamos de bulleringue Aquí en María la Baja Pues pensamos enseguida En tu mamá y en ti En este momento Para Pabla Flores ¿Qué es el bulleringue? No, es verdad que El bulleringue Para mí Yo lo describo como Algo que es paz Almonía Alegría O sea, son tantas las cosas Que genera el bulleringue Que casi todas son difíciles de escribirla Puesto de que Uno cuando está en el goce del bulleringue A más de sentirlo Como un baile cantado Uno siente que está representando Su tierra Sus ancestros Y recordando de quién Vino ese bulleringue Y cada día Quererlo perfeccionar más Bueno ¿Cómo llega usted A esto de bulleringue? ¿Cómo llega a cantar? Y hace todo esto Que está haciendo usted Por la cultura de María la Baja Bueno Esto viene de mi mamá Desde que yo era niña Escuchaba bulleringue Porque mi mamá Era bulleringuera De las señoras Que antes salían por las calles En las noches A cantar bulleringue De casa en casa Llevaban ese bulleringue Y algunas personas O sea, la recompensa que le daban Era la botella de ron Otros le daban plata Pero esa plata también se convertía en ron Entonces de ahí Yo desde niña Escuchaba bulleringue Porque mi mamá Casi todo lo que hacía Para los quehacera en la casa Era cantando bulleringue Mi mamá se ponía a remendar Componiendo bulleringue Mi mamá Bueno, mi mamá Toda su vida ella Era bulleringue Ella no le podían nombrar bulleringue Mami cuando sentía un tambor Dejaba lo que fuera Y seguido era cantar bulleringue Ahí mismo en la casa Tenían tambores O tenían instrumentos O era solamente tu mamá La que cantaba Y había un grupo por fuera Bueno, ella no tenía los instrumentos Pero ya los señores Que andaban con ella Ella sabía Entonces ellos Cuando querían salir Y se mandaban mensajes Uno al otro Dígale a fulano Que tal día Vamos a salir a cantar bulleringue Así que prepare el tambor Si lo tiene flojito Que lo apriete Porque vamos a salir Y dígale a fulano Para que cante el llamado Y a fulanita Y a fulanita Y a fulanita Y así se iban avisando Y después Y después Ellas no se llegaban Así todas De un solo golpe Sino que ellas llegaban Y iban cada una A sacarla de su casa Y ahí le hacían ver Su marido Para suavizarlo Para que dejara salir A la compañera A cantar bulleringue Pero Paula Cuando eras pequeña Tu mamá te enseñó A bailar O alguna cosa O tu simplemente Era una cosa innata Que fuiste escuchando Y eso O sea Mi mamá no me enseñó A bailar bulleringue Ni me dijo Canta así De niña No si no Mi mamá me enseñó A bailar Lo que era el vallenato Mi mamá me enseñó A bailar ranchera Si ella Cuando llegaron los radios Mi mamá cuando ya No íbamos a acostar Cerraba la puerta Y empezaba Había unos programas Ya así tarde de la noche Entonces ella nos cogía A bailar Para que supiéramos bailar Cómo se daba la vuelta al revés Cómo se daba todo Pero El bulleringue Ya eso sí fue Yo lo fui llevando Ahí escuchándolo Escuchándolo Y yo sentía Algo que Que eso para mí Era como algo especial Pero Desde así Del principio De niña No lo agarro No sé Qué pasó Porque uno Ah ya le explico Antes nosotros Teníamos la imaginación De que el bulleringue Era para la señora Porque siempre Conocimos todas Eran una señora A pesar que mi mamá Me dice que A los 12 años Ya ya andaba Atrás de los bulleringueros Pero yo pensaba Que el bulleringue Era para la señora Y No Desde niña No empecé O será que Como dice bien Su palabra Todo tiene su tiempo Cuando veníamos Cuando veníamos En el bus La doctora venía También mirando Ahí artículos ¿Verdad? Y quería como que Preguntarte precisamente Sobre los inicios ¿Qué era lo que Le iba a preguntar Doctora? No que ya Ella comenzó Como Bueno ya Ella lo dijo Que no fue Desde niña Sino ya Después de pronto Cuando fallece Su mamá ¿Cómo fue Esa experiencia? O sea Antes de fallecer Mi mamá Ya yo estaba En el proceso Porque cuando llegaban Así como hoy Están ustedes Mi mamá Me mandaba Buscar Porque ella Todo Lo fue Haciendo Conmigo Ella no Se No se Tomó Una confianza En mí Sabina Se murió No se Quiencita Se murió Ella me empezaba A contar Todas sus compañeras Y la que quedo Soy yo Y si yo Llego a morirme ¿Quién va a contar Buyerengas? ¿Quién María Con esa mochila de ron? Y esa no era la idea Tú tenías En la imagen De Buyerengues Como la parranda La cosa Y tú estabas En una religión Incluso Exacto Sí Se tenía Como una parranda Entonces yo Veía que era Como una parranda Le daban a amanecer Y ya se despatriaban Algunos ya Bien tomados De trago Y todo así Ya bueno Entonces yo Eso lo miraba así Pero Ella un día Me dice De que vaya Ven Mía Ven En la clase De la cultura Practican Buyerengues Ves para que Aprenda Y yo decía Mami Pero como es eso De Buyerengues Como es Buyerengues Porque yo la veo Que usted empieza A improvisar Y a hacer versos Y eso Decía No Mía Buyerengues Es tonada Yo cuando ella me decía Tonada Me partía la cabeza Porque en la música Que arroántica Yo oía que no La melodía Que esto Y ella me decía Tonada Y yo decía Mami Pero que es tonada Mía tonada La tonada es Que tú empiezas Así A tatarariar Algo Y después Tú le pones Los versos Que tú quieras Y yo decía Bueno Después Un día cualquiera Yo me meto Al baño Me estoy bañando Y ahí bañándome Empecé a cantar Así como en ranchera Y hice una alabanza Y puse Mis propias Palabras Para expresársela Para expresársela A Dios Gracias le doy a Dios Ay gracias Yo le estoy dando Gracias le doy a Dios Por la familia Que me dio Gracias le doy a Dios 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 Y después dije Así es el bollerenga Así como estoy haciendo Esta alabanza Así es el bollerenga Bueno Y ahí cogí la fiebre Y estaba en el baño Y estaba cantando Me venía para el cuarto A cambiar Y empecé a cantar Y ya empecé Enseguida a buscar Los CDs de mami Para yo ir escuchando Como se hacía el bollerenga Y de ahí Ya le dije Mami ya estoy Practicando Dice si mija Que bueno Porque eso es lo que yo quiero Mija que María la Baja No quede huéfano De huyerengue Entonces Me dijo Vete a la Casa de la Cultura Que hay tu muchacho Que está practicando Yo fui a la Casa de la Cultura Y el muchacho No me puso mucho cuidado Dice mami Yo no voy a ir más Porque esa gente Parece que Yo llegué Y no No me prestaron Atención Ni nada Y yo también Toda así Chupadita No Ya después Me dice Vete porque Jarla tiene un grupo Vete a donde Jarla Que Jarla si te va Agarrarte Para hacer Bueno me fui Para donde Jarla Y Jarla apenas llegó Que yo llegué allá Y enseguida Empecé a Tatararear Los huyerengues Bueno Enseguida Estaba Anufo Le dijo Anufo Aquí está un diamante En bruto Hay que pulirlo Así que Enseguida Y ahí comencé Después Yo hice una canción Con la misma Con una tonada Que De un huyerengue Que mami cantaba mucho Entonces Yo hice ese huyerengue Y se lo mostré Y le dije Mami Ve a ver Yo hice este huyerengue Así, así, así Y a mí Se viste mía Que tú sí puedes Así es que es huyerengue Se puede saber Cuál era esa canción ¿Qué es que hice? Yo quiero ir Mamá Ya voy Que me estoy peinando Que tengo el cabello Duro Y me lo estoy desenredando Yo quiero ir Mamá Ya voy Que me estoy peinando Un Lalia González Bello Ay, qué madre Tan bonita es Yo no puedo cantar Eso bien Además que le quedó Un compromiso Bien grande Con su mamá Usted tiene escuela Actualmente Tiene de pronto Ese semillero Aquí en María la Baja De niños Sí, ya estamos Tengo los niños Ya las niñas Cuando yo me ponga A practicar Eso se llena De pocos niñitos Y ya les dije Que voy a hacerle La faldita Para que ya ellas Lo practiquen Bien practicado Y además Las muchachas Que están conmigo Son todos jóvenes Que ellos no sabían Que era bullerengue Y luego Que ya hoy Están conmigo Y esas muchachas Están Que no se cambian Por nada El bullerengue Y bailan Algunas ya están Tatarareando Algunas canciones Y tengo una nieta También que baila Nos hace coro Y también Ya se sabe Algunas canciones Ay, pero no siempre La misma Vamos a hacer otra Vamos con otra Vamos con agua Que no es de bebé Ay, agua Que no es de bebé Ay, déjala Corre Hay que corra Que corra el agua Ay, déjala Corre Ay, déjala Corre Ay, déjala Corre Ay, déjala -해� вал people Ay, déjala Corre way Al West ¡Suscríbete al canal! Yo quiero saber de dónde viene el... El Pagli, bueno. Mi mamá tiene una hermana que se llama Pabla. Y a mi tía le decían Pablita. Y entonces ella, como yo era pequeñita, me decía Pagli. Pero el Pagli se creció y mire... El Pagli, tú decías una cosa muy bonita y era que precisamente tú vienes a descubrir eso también por incentivo de tu mamá. ¿Verdad? Tú no eres la hermana mayor, ¿verdad? No. Pero ella vio algo en ti y por eso te legó, dejó ese legado de llevar adelante la cultura bulleringuera, la ensina bulleringuera. Pero fíjate, yo quisiera preguntarte sobre todo, Pagli. Tú estabas en otro cuento, tú te habías casado, ¿verdad? Tú estabas con tus hijos, ya estabas en otro cuento. Y de repente en ese momento de tu vida cambia todo porque tu mamá viene y te deja esa misión. Y tú empiezas también a empoderarte como mujer, a reconocer también tu cultura. Yo quisiera que le compartiera a los televidentes precisamente eso. Ya sabemos qué es el bulleringue para ti, pero ¿cómo te ha ayudado a ti, como Pabla Flores, como mujer, llevar esa bandera del bulleringue? ¿Cómo se sientes tú llevando esa bandera de tu mamá? ¿Qué cosas has descubierto tú con esto, con esa misión que tienes? Bueno, es lo mejor que me ha podido pasar en toda mi vida, aparte de haber conocido el evangelio. Puesto de que esto que mi mamá me dejó como una tarea, como un recuerdo, como un legado, hoy para mí ha sido algo demasiado, demasiado importante. Aquí en este arte me he educado más de lo que yo podía estar. Lo que yo hoy estoy conociendo, cómo estoy tratando, con las demás personas, eso no era yo. Hoy, a través, he conocido muchas partes que yo creo que si no hubiese sido cantando bulleringue, yo no hubiese conocido tantos pueblos. Se critican de María Lavaje, yo no los conocía. De ir a Bogotá, a menos que me haya ido a trabajar, lo hubiese conocido porque me gustaba salir a trabajar por fuera. De las relaciones que hoy en día tengo y el reconocimiento que he logrado a través del bulleringue, eso es algo grande porque yo no fui una persona que estudié un bachillerato. Entonces, hoy a través de las personas que hoy me están rodeando, las personas que hoy vienen, hacen la entrevista, a través de esas personas yo estoy aprendiendo cómo expresarme, cómo tratar con las personas. En mi barrio ya sé que yo no puedo ser una mala vecina, que no puedo andar peleando con mis vecinos, porque ya yo hoy, como digo, ya yo estoy en otro nivel, pero no a otro nivel de prepotencia ni nada de eso, sino con orgullo para tratar mejor con las personas. Música ¡No, déjate solo, ya ya! ¡Ay, yo no quiero cantar! ¡Ay, sólo aguanto cantar! ¡Ay, yo no quiero cantar! ¡Ay, yo no quiero! ¡Ay, yo no quiero cantar! Yo quiero, compañero ¡Ay, yo no quiero cantar! Yo no quiero, yo no quiero Bueno, háblenos de esos festivales a los que usted ha asistido, cuánto se ha ganado, cómo ha sido eso, bueno, el padre decía que bueno, ya usted era una señora casada con su ciudad, entonces ya es una vida totalmente diferente, ¿cómo fue esa participación en ese festival? Bueno, eso de salida fue ganando, la primera vez que Arla nos lleva a Puerto Escondido, él tenía una muchacha joven que canta, se llama Merelsi, ella, muy bonita voz, tiene Merelsi, pero cuando se hace un festival se habla de tradición, entonces los cantos deben ser los cantos tradicionales, yo me fui enfocando de que no debía de cambiar esa tradición en el canto, que debía ser ese canto leleriao, como que muchos cuando lo conocen dicen, están como llorando, ya porque ese es el bullerengue neto, neto es ese, ese que se hace con ese, porque es que eso es algo que uno lo siente y como su forma de cantar, uno lo va maquinando de esa manera que usted entre más lo canta, con ese sentimiento que se relaciona con el llanto de nuestros abuelos, nuestras abuelas, que era un llanto, era un llanto que era de mucho lamento, que lamentaban, así es el canto lelerengue. Entonces, a través de eso, cuando se hace un festival, el que conoce bullerengue, que conoce la tradición que viene de bullerengue, sabe quién está cantando bullerengue tradicional y quién lo está haciendo comercial. Patacuchera Se fue para arriba Dejó a su mujer Coyendo barriga Rorro Duérmete ya Buenas, te voy allí Buenas ¿Estás cantando por aquí, hombre? No, hombre, aquí, cantándole a los nietos ¿Qué es eso? ¿Todo bien, hombre? ¿Qué nietos? que se duerme todo. ¿Y que está atarrando algo por ahí? Sí. Véntelo para él, pues. Pato Cuchara, se fue para arriba. Dejó a su mujer, cogiendo barriga. Ro, ro, duérmete ya, ole. Niño bonito, niño bonito es papá y mamá. Ro, ro, duérmete ya. Pato Cuchara, se fue para arriba. Pato Cuchara, no tiene más. Ro, ro, duérmete ya. Oye, Pato Cuchara, Pato Cuchara, se fue a bañar. Ro, ro, duérmete ya. Dígame, señora Santana, diga, señora Isabel. Ro, ro, duérmete ya. Oye, que llore, niño, llora por un catabel. Ro, ro, duérmete ya. Dígame, no quiero. Dígame, no quiero. Dígame, no quiero. Ro, ro, duérmete ya. Dígame, que lo que acabé, acabé desde el pecho. Ro, ro, duérmete ya. Ole, tintero, este muchacho nace en cuero. Ro, ro, duérmete ya. Ole, Pato Cuchara, Pato Cuchara, se fue a bañar. Ro, ro, duérmete ya. Ole, Pato Cuchara, Pato Cuchara, se fue a bañar. Ro, ro, duérmete ya. ¿Se vieron en ti? Se vieron en mí ese potencial de que yo lo estaba haciendo como era el bullerengue y desde ahí partió de que enseguida ganamos el primer festival. Y ya otros festivales hemos ido y claro está, que también hay personas que ya se van perfeccionando. Pero cuando ya yo llego a Puerto Escondido por primera vez, ya todo el mundo me quería imitar, por primera vez. Ya todos querían imitarme. Estaba mi mamá recién muerta, yo cantando un bullerengue de mi mamá, yo lloraba y cantaba. Y los jurados decían, pero cómo hace eso, llorar y cantar, ya para que le salga también llorando y cantando. Entonces, todo eso se va por lo que es el bullerengue tradicional. Y ya de ahí siempre nosotros vamos a Puerto y usted ve todos los grupos que se están formando ahora. Es Pabla Flores, Pabla Flores, Pabla Flores y todo es Pabla Flores. Esperan los muchachos de María la Baja porque también tengo buenos tamboleros. Tengo buenas muchachas que bailan también el bullerengue como se debe bailar. Entonces, todo eso ha hecho que nosotros en los festivales vayamos ganando. No ganamos en todo porque ellos siempre dicen, no, vamos a darle oportunidad a otros porque... Ajá, para que la gente no se maree y no deje de venir al festival. Pero siempre estamos nosotros ahí. No, ustedes eran los ganadores, pero había que... Como con NEDER. NEDER siempre lo ponen a competir, pero siempre NEDER es el ganador. Pero para que la gente no se sienta mal, le quitan a NEDER. El premio se lo dan a alguien. Al son de María lava. De Pabla Flores a su mamá. Al son de María lava. Ay que se acaba Olaia hombre. Al son de María lava. Ella Olaia se murió. Al son de María lava. Pero Paula la reemplazó. Al son de María lava. Al son de María lava. Para los que no saben, Nether es el tamponero de Pagli Y va a estar también en una sesión ahorita de nuestro programa Aquí acompañándola a ella Entonces, te volviste muy famosa allá en Puerto Escondido Tanto que te hicieron hasta canciones, ¿no? Todo, dedicaron y todo Sí, 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 esos jóvenes ahora, todo Mira, yo fui a Puerto el año pasado Y todas las canciones, todos los grupos jóvenes Se subían con las canciones, mira Y estos personas que, mira, no le van a dejar ni una para que usted la cante No le van a dejar ni una, todas la están cantando Yo dije, no, ya nosotros traemos su repertorio Y el repertorio era nuevo Entonces, porque yo siempre me esfuerzo Para cuando voy, que hay bullerengue Que hay esos festivales, perdón Yo siempre trato de componer canciones nuevas ¿Cuántas canciones tiene Pagli? Bueno, yo digo que no la tengo ni la cuenta Porque estamos en ese proceso ahora para ir Porque hay algunas canciones que he hecho que hasta yo no me acuerdo Ya se los pones que, ya para que cántese aquella Y guay, ¿verdad? Bueno, así es que entonces Eso ha sido mi trayectoria en los festivales Hay una experiencia muy bonita Y es que tú estuviste haciendo parte del proyecto Del álbum que se le dedicó a Maestro Majin Díaz Que en paz descanse, ¿verdad? Un álbum que acaba incluso hasta ayer ganarse otro Grammy El Grammy Anglo, sí, se lo ganó ayer El Grammy Anglo Por mejor diseño de carátula Claudio Roncoli Que fue el que diseñó todo ese álbum y todo eso ¿Cómo fue tu experiencia ahí con el Maestro Majin? Con Carlos Vives Con todos esos grandes artistas que participaron de este evento O sea, felicidades también porque te ganaste el Grammy Anglo ayer, ¿eh? Sí, no, uy, ¿para qué? Eso fue algo maravilloso Eso fue algo para crecer Porque nunca hubiese tenido esa oportunidad Y mire todo lo que me va La oportunidad que me va dando la vida a través del bullerengue A través de lo que mi madre Por eso cuando uno a veces agarra los buenos consejos de nuestro padre Eso es para triunfo Entonces, ¿qué le digo? Cuando yo llego Yo pienso que voy allá solamente Maestro Majin, Maestro Majin Pero cuando yo llego Y ahí empiezan a traerme a Totó Empiezan a traer a Petrona Empieza, viene Lina a Babilonia Llega a Orito Llega, este Llego Guaglao, Guaglao Que toca uno Que toca como con marímbula Bueno, llegó otro Pero Vea, yo le digo que eso fue Yo dije, Dios mío Estoy entre los grandes Y yo decía, bueno Con el Maestro Majin Yo nunca pensé que yo me aprendería Las canciones del Maestro Majin Porque son un sexteto Pero que el sexteto Él no lo canta con marímbula Sino con tambores Ya como si fuera un bullerengue Pero poniéndole otra Bueno, entonces cuando ya Yo me doy de cuenta De que estoy con esos personajes Yo dije, Dios mío Para más ¿Qué me hizo que fuera A acompañar al Maestro Majin? Una canción Mía Que me invitaron A visitar a Majin Ya ese muchacho Como que Guillermo Valencia Le hubiese hablado de mí Y que Guillermo le dijo No, en María Valle Una cantadora Se llama Pabla Entonces buscaron A la señora Seferina Banqué Buscaron a la señora Manuela Torres Y nos llevaron A esas tres cantadoras Nos las llevaron A donde estaba Majin Yo no conocía a Majin También tenía deseo De conocerlo Y ese día Conozco a Majin Pero estaba muy apagadito Así Como todo enfermito Y eso Y yo lo empecé Señor Majin Ustedes Señor Majin Qué gusto Me da conocerlo Yo quería conocerlo Bueno, y ahí empecé con él Ya después nos llevaron Para un Como para una finquita Bueno Y ese día llovió Tronó de todo Y estaba con el maestro Majin Entonces estaba muy tristecito Y los que estaban Los que lo estaban patrocinando Para tenerlo ahí Me decían Cántele algo Cántele, cántele, cántele Para que él se alegre Yo empecé a sobarlo Por la espalda A sobarlo Y yo le dije Ay Majin Cómo se huele Usted como que es ebrioso O sea que ahí Hacerle broma Para que él Él O sea para recuperarle Ese ánimo Sí Entonces cuando ya Ahí A mí me sale Y le digo Y me sale No me salió Cantarle una canción De mi mamá Que yo tenía Sino que me salió Fue una Componiéndola ahí Y es como una canción Como de amor ¿Verdad? Igual cantamos un pedacito Como una inspiración Que le llevo Sí, una inspiración Me dio eso Soñé 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 Con Majin Yo soñé Óyeme Majin Día Contigo Yo soñé 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 Con Majin Yo soñé En el pueblo Hoy en día De ti estoy Enamorada Bellísimo De la declaración De amor Claro Y es con Todo lo que estabas viviendo La lluvia Exacto Y yo Empecé a cantarle a Majin Y el señor Hasta se levantó Bailó Y después que estaba así Se levantó Y bailó Bueno entonces Ya después un día Cualquiera otra vez Recibo otra visita De Daniel Y cuando llega Daniel Enseguida Daniel Me dice que Venía Porque venía A proponerme Un viaje para Bogotá Nueve días Con Majin Que iba a grabar Un CD allá Yo le dije Bueno Me voy Entonces Quería estar con la Majin Para escucharlo Cantar esas canciones Tan bonitas Que cantaba él Y en sí Me fui con Majin Y eso fue algo maravilloso Y fue tu canción Y estuviste de corista A todas estas grandes Todo Si Estuve de corista Ahí del señor Majin Y con orito Todo Y ese coro Con todas esas personas Así que eso fue Algo muy Muy especial Eso Eso marcó la vida De Pai Doctora Y televidentes Porque imagínense Que si usted va a Bogotá A la carrera séptima Encuentra un graffiti Gigante Se llama un gigante De graffiti De Pai Abrazándose con Majin Está en la carrera séptima De Bogotá Es famosísima Hay un punto turístico Porque Bogotá Se ha convertido Como un referente También De la cultura Del graffiti Y ahí está la imagen De Pai Entonces imagínense Todo lo que Allá también Bueno Ayer también estaba leyendo Que hacen como una especie De festivalito O algo Y usted allá también Participa en Bogotá En esos festivales Son como muy pequeñitos Es como para Para no dejar caer Esa cultura Si eso es en una En la feria del libro También estuve allá Que me llevó Rafael Ramos Me ha llevado dos veces Para la feria del libro Entonces De la lengua pues Entonces Siempre me he ido Con él Y también He participado Ahí en esos festivalitos Que hacen ahí Haciendo muestras culturales De acá De la costa caribe Bueno Detrás de cámara Estamos compartiendo un poco No sé si puedes hablar Aquí De este nuevo proyecto Un proyecto de rescate De la cultura De la tradición De los juegos Yo veo que tú estás Bien preocupada De pronto Por cómo se está viviendo Ahora en la familia Los niños Se está perdiendo Los valores Y todo eso ¿Por qué no nos compartes Un poquito De esa experiencia De tu nuevo proyecto Cultural Y incluso De musical Que estás preparando? Bueno Estamos Ahorita Estamos preparando Un proyecto De lo que son Los juegos tradicionales Que a los niños No se ven jugando En la calle Esos juegos tradicionales Como La timitoma Este Uno que dice ¿De dónde viene mi gente? De San Pablo Vicente Este Ese no me lo sé yo Sí Viene Hay muchos Está Compáez Compáez Está Mi comadre Munayuca Está Uy Hay una cantidad De juegos Y también Están Lo que es Los arrullos Que tampoco Uno ya no ve La mamá arrullando A sus niños Como antes Que uno agarraba Una hamaca Y arrullaba A esos niños Hasta que no se dormían Uno no dejaba Emeserle la hamaca Cuando ya se dormía Uno agarraba Y lo dejaba ahí Ya ese de la hamaca También yo le saqué También le hice Una canción Que la empezó Mi mamá Ella me dio La tonada Y yo le arreglé Los versos Entonces Está Lo que es Los arrullos Está Donde dice Que llora La niña Es porque Hay miento Las plantas Tradicionales Y esas hojitas Tradicionales Que uno acostumbraba Darle a los niños Cuando estaban pequeñitos Para que durmieran Ah mire que interesante Rescatando todo De todas maneras Esas canciones Voy a ver cuáles son Los huevos A ver si me los aprendo Para enseñárselos A mis hijos Claro Esa es una forma También de rescatar La cultura Bueno No sé Que otra canción O sea Es Digamos Importante para usted Que le quiera cantar A los televidentes De diálogo O sobre todo De tu mamá No sé si te atreves Aquí en el sentido De que tu mamá Es un referente Para la cultura Bullerenguera Y de pronto Muchos televidentes Ahora a partir de ti También vas a conocer A tu mamá Entonces una canción De tu mamá En Sidney Que de pronto Podamos escuchar Un pedacito Un pedacito Por ejemplo Mi mamá cantaba Mucho una canción Que se llama Se fue Morelo Se fue Morelo Se fue pa' mate Se fue Morelo Pa' mate Morelo No viene más Se fue Morelo Se fue pa' mate Se fue Morelo Si el puyeren que es bonito Pa' que lo sabe cantar Se fue Morelo Se fue pa' mate Mira que aguacero viene Con un viento que traspasa Se fue Morelo Se fue pa' mate Se fue pa' mate Eulalia González Bello Es realmente la reina De buyerengue Y justamente De ese buyerengue tradicional Yo quisiera Pa' mate Que estamos cortos de tiempo ¿Cierto? Entonces quisiera Que nos despidiéramos Aquí en este programa Que se complementa Con todas las imágenes Que hemos visto Con la visita a tu casa Con la música Con tu tamborero Y todo eso Que se completara Con un mensaje Que tú le das a los televidentes Sobre todo Para motivar a los televidentes Para que rescaten la cultura Para que valoren las tradiciones Para que siembren las cosas bonitas Es muy importante Conservar Lo que es la tradición ¿Por qué? Porque eso es lo nuestro Eso no es nada Que nos sembraron Que nos trajeron Eso no es nada Que vino en la nueva tecnología Eso es algo Que es natural Natural De personas Que nunca han ido A una universidad Que no Algunas personas Nunca llegaron A un colegio Ni de banquito Pero conservan Esas raíces Esa tradición Entonces es muy importante Que nosotros Hoy en día Sigamos conservando eso Porque son buenos ejemplos Que les damos A nuestros hijos Es que la cultura Es un ejemplo A seguir Porque si nos damos cuenta Todo lo que fue La cultura De nuestros ancestros Son cosas buenas Entonces no debemos Dejar perder eso Debemos de que Hayan programas Que el Estado Que sea El gobernador Sea el alcalde El presidente Que todos Apoyen estas culturas Tradicionales Porque es lo que es paz Yo ando con un grupo De muchachos Y en ese grupo De muchachos Hay ese grupo De muchachos Nunca han estado Peleando Ni nada Andando en pandilla Nada de eso Las jóvenes Ya hoy en día Son universitarias Han sido con unos buenos Fundamentos Entonces ¿Qué queremos decir? Que eso es paz Es alegría Es gozo ¿Por qué? Porque un padre Se goza De que su hijo Ande bien De que de su hijo No se digan cosas malas Eso es un orgullo Para nosotros Como padres Entonces Yo tengo dos hijos Y no son Pero le inculqué A mis hijos Lo que me inculcó Mi papá y mi mamá Siempre le decía Que lo ajeno Se respetaba Que cuando uno iba A la casa ajena Se tenía que portar bien Que nunca uno Podía hacerle a otro Lo que uno No quería que le hicieran Que los amigos Se trataban con respeto No con malas palabras Que porque eso es mi amigo Vamos a jugar Ni dándose golpe No Mucho cuidado Porque eso es irrespeto Y el irrespeto Es violencia Entonces Yo le doy a los televidentes Este mensaje Para que lo sigan Esparciendo Y que lo pongan en práctica Y lo comprobarán Gracias Qué bonito mensaje Bueno Ahora los invitamos A ver nuestra sesión Del cambio eres tú Y bueno Después hacemos Un pequeño comentario Para despedir Nuestra gran invitada De hoy ¡Gracias! Hola Nosotros somos el grupo Palereo Pabla Del municipio de María La Baja Tenemos aproximadamente Cinco años De estar conformado Como grupo Nuestro objetivo principal Es que la cultura En nuestro municipio Cada día Se vaya fortaleciendo Y el objetivo principal Ante todo Es inculcarle Nuestra cultura Que nos identifica Como negros afrodescendientes A los niños A los jóvenes Que son el futuro De nuestro país Invitamos A todos los jóvenes A que cada día Se involucren Y hagan parte De los grupos culturales De Bullereng Aquí en nuestro municipio En especial Palereo Pabla Porque el cambio ¡Eres tú! Acompáñanos a abordar Los temas de actualidad La opinión pública Los personajes Que hacen historia Con un análisis serio Escucharemos diferentes Puntos de vista Así generaremos Conciencia y compromiso Este es un espacio Que promueve la cultura Que rescata valores Y tradiciones No lo olvides Te esperamos en diálogos Todos los miembros De 7 a 8 de la noche Aquí por Telerique Al ponerlo común ¡Diálogos! Mire que bonito mensaje Nos traen estos jóvenes Sobre rescate de la cultura Y como están trabajando ¿No padre? Por aportarle mucho A la sociedad Aportarle mucho A la cultura Y bueno Llevar siempre el nombre De María Lavaja en alto Un pueblo que hoy Nos acogió ¿No? Aquí en nuestro programa Mi pueblo Estamos muy contentos Por mostrar la cultura De María Lavaja Un pueblo pujante Emprendedor Un pueblo que sigues Llevando adelante La bandera De las tradiciones Y bueno Vamos a despedir Nuestro programa Aquí teniendo también En el set Ya tenemos aquí A Néder Que es un maestro ¿Verdad? Maestro tamborero Y que acompaña A Pabla Flores Nos despedimos Con su música Y aquí con la Participación De estos grandes artistas Un abrazo para todos Y los esperamos aquí En nuestro programa Diálogos Todos los miércoles Por Teledique Arjonero como tú ¿De adónde viene mi gente? De San Pablo Vicente Hay que vienen a buscar De San Pablo Vicente Hay que vienen a buscar De San Pablo Vicente Hay que no dejen pasar De San Pablo Vicente Hay que no dejen pasar De San Pablo Vicente Hay la puerta está caída De San Pablo Vicente Hay que estar caída De San Pablo Vicente Se ente hay Mándala que pone De San Pablo Vicente Hay que ir de San Jorge Siente, ay, dime con qué dinero Siente, ay, con cacarita y huevo Siente, ay, con cacarita y huevo Siente, hombre, que pase rey Siente, hombre, que quiera pasar Siente, hombre, que pase rey Siente, hombre, que quiera pasar Siente, ay, el hijo del conde Siente, hombre, que se quiera pasar 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 Gracias le doy a Dios Ay, gracias, yo le estoy dando Gracias le doy a Dios Por la familia que me dio Gracias le doy a Dios 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 Gracias, aleluya 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 a Dios